¡Vamos para la playa! Una de las recetas, como yo dije, en la mañana, la podemos hacer, esperan que se enfríe, la podemos guardar en la heladera y cuando queremos la porción podemos sacar y calentar el microondas, súper sencillo. Bueno, entonces con la receta de esta tarta de pollo cremoso, por favor, en pantalla. Anote, señora, señora, en casa, porque esta tarta de pollo deliciosa es cremosa y usted va a necesitar harina, además de huevo, mantequilla o manteca, además de pollo deshuesado, arberja, choclo, aceituna, cebolla, tomate, requesón, salsa de tomate y sal. Nada más, anótese, señora, que está súper sencillo, le va a encantar la gente, esta receta, muy fácil, muy fácil, fácil. Muy bien, mire, aquí tengo el pollo desmenuzado, ¿ya? ¿Quieres pongo el pollo desmenuzado? Vamos a comenzar con esa parte, mire. Y ya está hervido su pollito, ¿no? Está hervido el pollo desmenuzadito. Muy bien, ¿con qué lo hirvió? ¿De hecho algo para qué saboriza? Un cubito de pollo para hervir. Ya. Y a veces ponemos también unos dientes de ajo, un poco de cebolla, para dar sabor al pollo. Eso, muy bien. Cada vez cuando hervimos el pollo sin nada queda desabridito, ¿no? Sí, le digo porque yo hace nueve días vengo comiendo pollo hervido, entonces siempre es bueno cambiar un poquito el sabor, ¿no? Así es. El ajo le da muy bien. El ajo da un buen sabor aquí. Da un buen sabor. Da un buen sabor. Miren, hago como si fuera un gran revuelto de pollo, ya, y tengo aquí tomate. El tomate va a dar la humedad que necesito. Y aquí es súper sencillo, el choclito. Choclo, muy bien. Yo tengo una lata grande, aquí voy a poner media lata, o toda la lata. ¿Para qué guardar? Aquí se va a mezclar toda la preparación, ¿no? Toda la preparación. Muy bien. Un par de rellenos, miren. Aquí hacemos el choclito, va ganando cuerpo. Arbenita. O guisante, como llaman algunos, ¿no? Miren, aquí vamos a poner un poco de calor acá. Un poquito de calor. Y eso va agarrando su, miren, cómo se va a volver eso un relleno difícil para eso. Ah, eso va a ver como un relleno, ¿no? Ese es el relleno de la lata. Muy bien. Y ahora vamos a colocar aquí también el salto de tomate. Sí. O salsa de tomate también, ¿no? Exacto, que usted tenga en casita. Si no tiene, sirve también... ¿La puede hacer algo natural usted en su casa? Sí, podemos hacer tomate licuado, cebolla, ajo, un poco de condimento de gusto. Perfecto, ¿no? Y ya está su salsa. También puede comprarlo, ¿no? Sí, miren, lo mezclamos. Más fácil todavía. Más fácil, miren. Vamos a mezclar todo. Mezclamos todo. Y que solo agarre un poco de temperatura, no mucho. Ya. Ahí está. Vamos mezclando la preparación entonces. Bueno, ahora que todo el país se conecta con nosotros, vamos a hablar del relleno una vez más, ¿ok? Muy bien. Pero antes, mostrábamos la receta, Nico. Me parece perfecto. Vamos a hacer una tarta de pollo relleno. Entonces, vamos a empezar con los ingredientes de esa tarta de pollo relleno que dice así. Anote, por favor. Anotando. Para poder realizar en casa esta deliciosísima tarta de pollo cremosa. Y usted va a necesitar harina, huevo, manteca o mantequilla, además de pollo desmenuzado, arberja, choclo, aceituna, cebolla, tomate, requesón, salsa de tomate y sal. Nada más. Nada más. Anote, ¿ya se notó? La mayoría de los ingredientes yo tengo en mi casa, le cuento. O sea que ya no más lo voy a hacer. Ahora, ¿qué es lo que hicimos aquí, Nicole? Pusimos acá el pollo, el pollo desmenuzado, pusimos el pollo, tomate, cebolla, el choclo, las cervejitas y por último la salsita de tomate. ¿Quién lo está mostrando? Chavito, muéstrame, por favor, aquí. Chavo, Chavo, ¿quién está? Chavito. Ahí estábamos mezclando entonces todos los ingredientes para poder ocuparlo esto como un relleno, ¿no? Un relleno. Ahora, vamos con la masa. Después, cuando ya está un poquito de calor aquí, no mucho en la olla, después coloco, aparte, cuando saca del fuego, aceituna y requesón, nada más. Muy bien. Ahora quiero preparar la masa, Nicole, que es la parte más importante. Tengo harina, múltiplo uso aquí, harina de trigo. Pongo, yo puse ahí manteca o mantequilla, de todo suelo, manteca vegetal hoy, manteca vegetal, ¿ya? Un poco más blanquita, ¿no? Sí. Pero voy a mezclar aquí también con 50 gramos de mantequilla para dar un sabor especial, mantequilla cruzada. Amos, entonces, ambos va a ocupar. Amos, vamos. Y ahí comenzamos a hacer como, mire, una tierrita, vamos mezclando, movimientos y volventes, mire acá. Mire acá, y vamos mezclando manteca y harina, manteca y harina. Y mire, va quedando, Nicole. Esta es una masa de tarta la que usted va a hacer, ¿no? Exactamente. Porque, pues, lo general, la gente compra la masa mil hojas, ¿no? Para, o el hojaldre, para hacer las tartas. Yo quise hacer esta tarta hoy con una masa. Los anchos de trigo, ¿no? Sí, 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 sí. Mire, mire cómo va quedando el cuerpo, ¿ya? Y aquí con paciencia, mi gente, con paciencia. Nicole, ¿puedo hacer un favor? Se agarra el micrófono. Tú me rompes el huevito aquí adentro. Una mano ayuda a la otra aquí. Un huevito nomás. Mira ahí. Bien. Gracias, Nico. Ahora vamos para acá. Y ahora solamente, mi gente, aquí le va su tiempito. Vamos a devolver esa masa hasta que se una todo. Mire cómo va quedando acá. Eso, Nicole. Mire, como el huevo. Lo que pasa es que aquí nuestro camarógrafo nunca ha cocinado en su casa. No. Usted decía, no. No. Pensaba que no iba a poder, ¿no? Sí. Mire. Mire, Nicole, ya está la masa. Tenía miedo ese. Que no haga mal. Estaba asustado, muchacho. Mire. Y aquí estamos amasando. La masa, ¿no? Amasando, ya. Amasando, amasando, amasando. Y aquí con paciencia hasta que tenga una masa unificada. Es una masa quebradiza, no se preocupen. No puse sal aquí, ¿por qué? Porque mi mantequilla ya tenía sal. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a unificar la sal. Vamos a poner la pancada de mesón para que ustedes lo vean. Mesón ya estaba limpio previamente. Mire. Y ahí la amasamos. Amasamos. No se preocupen. Cuando vayas a amasar al horno, es quebradiza nomás. No es que la masa está mal. La masa de las tartas, por lo general, las tartas o las tortas saladas, son así, miren, quebradizas. ¿Ya? Y son delgadas, ¿no? Son delgadas, son delgadas. Mire ahí. Entonces, yo me quedaría aquí amasando, Nicole. Y mire, el punto exacto es cuando, mire, se despega de la mano, se ve que la masa está. Mientras tanto, ¿cómo vamos con el relleno? El relleno ya está. Ya está. Solo aumentaré el requesón y la aceituna y de aquí unos minutitos más meter al horno. ¿Qué le parece? Espectacular. Mire que bonita. Una receta muy sencilla, muy práctica también para poder realizarla en casa. Así que continúe con nosotros porque más adelante vamos a retornar para que usted también cocine aquí, señora, señora, en la Revista del Día. Ya volvemos. Miren acá, mi bol ya está borradito con la masa que hice para ustedes. Tenía harina, manteca o mantequilla, un huevo y sal. Ahora tengo mi relleno que es pollo, tomate, cebolla, choclo, arvejita. Miren acá, para que está, miren acá que belleza, aquí tengo acá, aquí está, miren aquí está nuestra tarta ya borradita con nuestra masa. Harina, huevo y manteca. Y aquí tengo mi relleno que tenía pollo desmenuzado, cebolla, tomate, choclo, arvejita y salsa de tomate. Ok, ponemos aquí unas cuantas aceitunas enteritas porque por ahí a algunos les gusta aceitunas, ponemos aceitunas enteritas. Y para finalizar eso, mi gente linda, vamos a poner requezón, que aquí la materia que integra a todo el mundo aquí es el requezón. Por eso es una receta cremosa. Voy a usar, voy a colocar un vaso primero, a veces me alcanza con un vaso. A veces con un vaso suficiente, a veces falta un vaso, si nos alcanza. A ver acá, mezclamos. Aquí estamos, ya en el cino, miren, miren que hermoso relleno. Vamos a poner un poco más, ok, para que alcance para todos. No, mira, ya dio, miren. Ese es el punto que queremos para el relleno. Y ahí mi gente, vengan para acá. Para acá. Y ponemos ese relleno espectacular a nuestra tarta. Con mucha paciencia. Mira ahí. Ponemos. Ahí se alcanza. Mira que hermoso. Está bello, ¿no? Yo sé que usted en casa está deseando esa tarta de pollo, pero cremosa. Que agarre todos los lugares. Eso. Y como la finalizamos, no ponemos tapa encima de esa. Ponemos un poco de queso rallado o ponemos el mismo requezón. Ok, queremos cremosa. Ok. Mire, mire, mire ahí. Queso parmesano rallado. Y mi gente linda. ¿Qué más nos queda? Horno. Horno. 25, 30 minutos. Mira acá. Después de esperar nomás que el horno haga su trabajo. Y listo. Nuestra torta de pollo. Remosa. Te lo vas a perder, claro que no. Donde la mejor revista del país. Ya volvemos, ya volvemos, ya volvemos. ¿Sabes por qué? Bebé, yo soy fan de tu caminar. Te doy todo lo mío hasta mi respirar. Contigo veo todo como... Hay que leer, mi gente, hay que informarse siempre. Porque es bueno estar con un libro en la mano y leer. Leer así que uno crezca. Sus horizontes se expandan. Hay muchas recetas también para leer, ¿no? Vamos a ponerla en práctica en casa. Y además, baby, hay hambre, rena. Mucho hambre en el estudio. A ver la preparación, ¿cómo va? Guau, qué rico se ve eso. ¿Saben qué? Todo ingresa por los ojos y no me voy a cansar de decirlo. Cuando cocine, hágalo bonito, descorelo. Es una excelente sugerencia para los padres que quieren que sus hijos coma verduras. Exactamente, la presentación siempre estará importante. Miren ustedes ahí esta tarta espectacular. Miren cómo quedó esa deliciosa tarta para todo el país. Miren, 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 crocante, miren. Para qué, a ver, ¿con qué podemos compartir esa tartita? Con las chilindrinas. A las dos chilindrinas tengo acá. Hay que vestir las dos de chilindrina y el mundo y yo de chao, de chao. Y yo tengo mi chilindrinita en casa, yo la voy a traer. Sí. Sí. Oye, Renato, ¿quién sería si nosotras somos las chilindrinas? El jirafale, pues. El profesor jirafale, el maestro longaniza. Bueno, ya está entonces. Este va a ser el chao. Yo también tengo hambre, Renato, que siempre está con hambre. Pero está caliente. Si tengo hambre, quiero una torta de jamón. Gracias por acompañarnos, chicos, en La Paz también. Saludos, Héctor, Bania, Richard. Y un beso para las chilindrinas hermosas. Esto fue La Revista del Día. Buenos días para todos. Chao, chao. Gracias. 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 Gracias.